En el barrio Favaloro, René Favaloro. Justamente los vecinos se vieron sorprendidos por un hecho que ocurrió recientemente. Sí, casualmente ayer me enteré de este caso. Comentarios de los vecinos que quisieron entrar a robar a la casa de este policía o entraron directamente y se sorprendieron porque estaba el policía dentro de la casa. ¿Cuál fue el resultado según los trascendidos? Mirá, según lo que me comentaron, que a uno, supuestamente los tiroteó a los dos. A uno murió cerca de la puerta de la casa de él y el otro lo encontraron un par de cuadras más al fondo, también ya moribundo porque estaba herido también. Ahora decime, ¿el barrio es seguro? ¿Cómo lo viven ustedes como vecinos? Mirá, yo hace 12 años que vivo acá, desde que se inauguró el barrio. Es como cualquier barrio, ¿entendés? Vienen como ser de acá, llevan chismes al fondo, que acá adelante pasa esto y del fondo te traen chismes que en el fondo pasa el otro, ¿entendés? Ahora, justamente viven con rejas los vecinos, tienen miedo. ¿De noche cómo es esto? Mirá, vivimos en rejado por el hecho de que hay muchos rastreros que esperan la oportunidad de que uno se duerma o que salgan las mujeres a media tarde a comprar y entran y te roban lo que encuentran en el patio, ¿entendés? Porque no es que te entran a robar directamente adentro. Te roban lo que encuentran en el patio. ¿A vos en lo personal te ha pasado algo? Sí, ya varias veces me pasó. Por eso vivo en rejado. Tengo denuncias por medio, porque tengo un hijo mayor que vive acá a media cuadra, que yo así como estoy, saqué a uno corriendo del patio de mi casa. Mi hijo lo corrió, lo enganchó como a 3, 4 cuadras, lo molió a palo, después vinieron a amenazarme. ¿El policía que intervino en este hecho lo conoce? ¿Vino a comprar alguna vez por acá? No, no, no. Mirá, si alguna vez vino, no lo recuerdo, pero por lo que me informaron, me dijeron que sí, que lo tengo que conocer porque siempre anda acá en el barrio. Por último, ¿los patrulleros suelen pasar, entran al barrio? Sí, andan, andan constantemente. No solamente los patrulleros de la zona, sino que anda gendarmería también. Bueno, y por último, ¿de noche está bien iluminada la zona? Mirá, después de las 10 de la noche es más jodido. Jodido por el hecho de que te agarran en la calle y te sacan todo.